...para hacer lo mejor posible, para apoyar, es lo mejor posible, pero es que tienen encargos diferentes, pueden cambiar, es verdad. Uno puede decir, un político se equivocó en decir algo y después no cambia. Sí, bueno, realmente puede cambiar en ese detalle porque, pero antes que, voy a manifestar...